Discúlpenme que no lo voy a enumerar uno por uno porque me pudo olvidar y la verdad que sería muy injusto porque sé que fue un sueño que me nació de personas que han hecho un punto de la pandemia por un poco que se le pidieron a pasar aquí obviamente las dos familias que mencionó Google recién Este es un movimiento que si bien es para toda la ciudad arranca un familiar de Bogotlán y que se convirtió